Estamos con Cecilia Rodríguez, la Ministra de Seguridad de la Nación, recorriendo la Carbonilla y todas las obras que viene llevando delante el Gobierno Nacional en la Ciudad de Buenos Aires, en esta villa tan desatendida por la ciudad. ¿Qué te pareció, Leodoy? ¿Qué vimos? La verdad que estamos muy contentos de haber inaugurado justamente el destacamento donde decíamos antes de un basural, que nadie recogía la basura. Hoy tenemos presencia policial en el barrio, tenemos además la misma tecnología que está en cualquier otro barrio de la capital federal, aquí, con patrulleros, con camionetas y con los patriciclos. Y la verdad es que trabajar así, de esta manera integrada, con todas las otras agencias del Estado Nacional, es la forma que tenemos de construir una ciudad más justa, más segura y más solidaria. Eso es lo que queremos para la ciudad. Claro que sí. Juntos, Mariano.